Bien, con mucha confianza que se les. Empezamos y ya les voy a integrar. Bueno, hola, mucho gusto a todas. Bueno, yo soy contigo, soy bacantita. Las escaberas son premidas. Yo soy consultora de la francia certificada, IBCLC. Esto lo voy a explicar un poquito más, es un minato. Denme una idea a ustedes por qué creen que es importante para ustedes saber que no alcanzan. ¿Qué edad tienen? Díganme un poquito ustedes para que yo vea por donde. ¿Cuánto tiene tu bebé? Un poquito más de un mes, treinta y tantos días. ¿Más bien? Sí. Bueno, cuéntenme ustedes un poquito qué saben de la cáncer, qué dudas tienen. Si creen que es importante o no para ustedes, pueden ser por favor. Y ahorita, este, yo estoy. Amén. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? O sea, yo sí creo que es muy importante adaptar. O sea, no tengo hijos todavía ni nada, pero, o sea, cuando los tengan así, yo creo que sí es muy importante, tanto como para darles nutrientes como para el vínculo que se crea y ya. Muy bien, ¿quién más? ¿El vínculo? Porque nosotros que ya trabajamos con los niños, después, un poquito te das cuenta, ¿no? ¿Dónde es como el, dónde medita la mamá y dónde se falta? ¿No? A mí me haces a ver todo mi papá, a lo que me apoya. ¿Desde qué edad de lloramos? 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 Este... Bueno, no todas, eh. A ti, de dos, la verdad, ¿no? Así que no sé. Yo tengo de ocho meses. Ah, de ocho meses. Bueno, entonces ustedes también juegan un papel importante, en especial las que tienen, las que reciben de vez chiquito, porque una de las, de las cosas que a mí más me pasa, la consultora de vacancia, es que las mamás me dicen, es que en el Tinder o en la escuela o en la batería, pues como que les da asco mi leche, o como que le dicen que la leche está de jabón, que la leche huele fea, que a mi bebé le da asco la leche. Imagínense lo que es para una mamá escuchar que la persona que está cuidando a tu bebé te dice que la leche da asco, o que huele mal. Entonces, a veces es mala información, a veces es porque no saben, o por ejemplo, yo a la mamá cuando le di un año y tres y le dicen, no, porque es que va a ser mi leche. Entonces, también, o sea, yo sé que muchas cosas son únicos y muchas personas que no sabemos, pero a veces ustedes también juegan un papel importante en la percepción que tiene esa mamá de su lactancia, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar mi historia un poquito. Yo tuve mi primer bebé, no era con su cola de lactancia, no era nada, hace 12 años, me fue muy mal, terrible, yo pensé, yo tomé todos mis puestos así, y todas las cosas que salgan muy importantes, y yo pensé que esa lactancia era natural. Se me llevaba al hospital, se pegaba con el bebé, y todo fluía y todo el bebé. Y yo sorpresa, no, y yo era de las mamás, que no lo hice más fácil. Y entonces, pues tenía un pediatra que me iba a hacer otra sustancia. Me dijo, este, tú intenta y si no, tú te das pecho, pecho y luego fórmula. Pues yo intentaba, daño, no es la comida en el pecho, ya cuando le daba la mamía, la comida. Yo iba a frustrar, porque no te llevaba la mamía. Yo era los primeros seis meses de la vida de mi hija. Los pediatras me sienten que no era manta, que me lo dejaran. Entonces, no había consultorio de la infancia, no era manta. ¿Vale? El caso es que según yo, le di dos meses, seis meses complementado con fórmula, la realidad es que ya vivía con la infancia. Naces al bebé, ya crecen, normal. Fue una niña que se enfermaba muchísimo en su sitio, ¿no? Muchísimo problema de la infancia. Y a los cuatro años, por lo mismo, los tres, cuatro años, pues no había de tan mal con ella médicamente, que dije, o sea, que no había de tan mal con ella. Ella de verdad se enfermaba. A los cuatro años, nace mi segundo hijo, en Estados Unidos. Fue un embarazo muy difícil. Fue un embarazo muy difícil. Estuve en cama de los cuatro meses. No me dejaron a separar, entonces, al baño del día. Y a la cama, del lado izquierdo, porque yo me ofrecía. Entonces, para cuando nace este bebé que tenía 45 años, el embarazo, me dicen, o sea, yo le dije, ya, o sea, el nace que se le hubiera un incubador, el incubador está bien, porque todo el embarazo desde los cuatro meses, como que los doctores ya me manejaban la idea de que no se iba a lograr, ¿no? Entonces, este, nace, nace el 1,800, y me echan acá. Y yo les digo, no, no, llévenselo, ¿no? Porque estaba acostumbrada en mi parto, ya les sé, que nació el bebé, se lo llevaron, lo metieron en la patita esta, lo aparentaron, lo limpiaron, lo lavaron, todo, y plantearon toda hermosísima y ese otro, ¿no? Y entonces, nace el bebé y me lo echan acá. Y les digo, no, no, llévenselo. Y me dicen, no, pero ¿por qué? Es el mejor lugar para que tu bebé se hacen aquí. Y entonces, me lo acerco, me lo ponen aquí y me dicen, se va a pegar al pecho. Y yo, yo así como, yo los veía, porque el rato, pues, yo era mamá completamente cautiva, no era nada justo. Y yo los veía mucho y les decía, loco, ¿no? O sea, no están atendiendo a mi bebé. Y bueno, la gente lo ayudaba, porque no va a tener que nacer bebé, yo lloraba, porque yo decía, por favor, hagan algo. Y luego, ya saben, perfecto. Y de repente, para tu sorpresa, bebé de 1.800, 3.000 semanas, se empieza a empujar, como si estuviera bateando, y se pega al pecho. Yo no lo podía creer. Pero entonces, volteaba y le digo a la señorita, ¿está bien? Le digo, oiga, pero a mí no me sale leche, yo no tengo leche. Y dije, entonces, mejor llévenselo y denme a comer, porque no pasa nada. Y le digo, a ver, así como se me va a explicar. ¿Cómo sabes que no tienes leche? Y dije, no, así que ya tuve una hija, le dije, mi hija, yo no tuve leche, y me perqué, pero ya estoy segura, yo no tengo leche. Llévenselo, porque no tiene ningún caso que yo lo tengo aquí pegado, se va a agotar, y está chiquita y voy a ir todo mi cuerpo, ¿no? Y dice, no, 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 no. Y dice, claro que tienes leche. Y entonces, me aprieta y me sale leche, ¿no? Y entonces digo, sí, porque salen gotitas, pero no sirve, y va a bajar de peso, y yo no quiero bajar de peso. Y dice, nada más. Aquí lo vamos a estar cuidando. No sé, te damos chance, me dice, yo soy de CPC, que a mí en un momento mejor no hace como ABCD, va a tener en cada día que me está hablando. Me dice, y esto tiene que funcionar, no hay ninguna razón que me voy a dar un poco más de hecho. El caso es que era un bebé muy difícil, porque era un bebé bajo peso, y bueno, ¿no? Entonces le doy seis meses de la cápsula específica, al bebé, y en eso me embarazo, me sentía a la hija, sin pecho. Entonces cuando me embarazo, me sentía a la hija, sin pecho. Entonces cuando me embarazo, me sentía a la hija que tenía que extrajar el pecho, porque yo tengo un embarazo de pecho, porque lo bajamos, me embarazo a la tercera, y para hacer la escoria corta, ahí hay dos años inéditos de pecho. Entonces, la única diferencia entre mi bebé uno y mi bebé tres, fue tener apoyo y saber lo que estaba haciendo. El cuerpo era exactamente lo mismo. Pero con bebé uno, sufrí lo que todo no hacía. Y con bebé tres, fue la experiencia más mental. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque realmente, las conflicturas relacionadas son una gran diferencia. Porque realmente que las mamás reciban apoyo antes de hacer una gran diferencia. Y mientras más, ¿por qué doy estos cursos a mucha gente o a las universidades o cosas? Porque mientras más gente sepamos, a veces, sin querer, nos toca estar en una situación en la que hay una mamá con un bebé. y es bien fácil, y es bien fácil para la gente dar opinión, ¿no? Siempre damos una opinión de algo infácil. Y a veces, esas simples opiniones, como esa enfermera, ni a veces, que te produjo una enfermera en específico, me va a hacer como vio a los personas que me dicen, no vas a poder. Ese chico, para que yo me lo quitara, fue un comentario de ella, de dos segundos, que ni siquiera lo pensó. A mí ese comentario me quedó por años. Entonces, a veces, tener la información adecuada en nuestro grado, puede hacer una gran diferencia para, digo, para las mamás. Entonces, a veces puede ser que les tengo que estar en una situación en la que ustedes estén con una mamá y un bebé, y a lo mejor decir algo más adecuado en nuestro plan de la clase, puede apoyar mucho a tu situación. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque últimamente, y seguramente lo ha notado, se escucha la clase. Por todos los que vamos escuchando la clase. Alisa, ¿por qué? Pues dicen, ¿no? Que ayuda a que los niños en determinado momento de su vida no sufran como enfermedad como bebé, que tengan un control del peso mejor. Siempre se ha dicho, pero a mi generación, a mi mamá y a mí, los operadores dicen a mi mamá de mi casa, porque no sabemos cómo generar mis clientes y yo. Dicen, no, ven es fórmula. O sea, como que todo se pone de moda, si, bueno, las grandes marcas, en mi caso, no, 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 el Lidero, ¿no? El boom de los Liderones, y el boom de las formas de la clase. Ahora ya salieron otros Liderones más modernos, más caros, no sé qué, y esos son mejores, ¿no? Como que todo es como, en cierta forma, un poco, la mercadotecnia. Le decimos, ahora tenemos que... La fórmula y porque eso es lo correcto. Exacto. Justamente lo que estás diciendo es lo que pasó. En nuestra edad, pues salió la fórmula, ¿no? O sea, es muy grande, porque todo el mundo está. O sea, son unos pelos, o sea, son bebés gordísimos, duermen todo el día. Hicimos el producto maravilloso. Y entonces, en el 2012, bueno, un poco antes del 2012, como los pediatras, empezaron a ver que no era lo mismo. O sea, entró este boom de la reformula a todo el mundo. Y de repente empezaron a notar que no era lo mismo. Entonces, en el 2012, les pido una disculpa que mis opciones están muy viejitas. Es que ya hago la presentación con PowerPoint, pero sé que aquí no tienen ninguna página. Este... Entonces, hasta el 2012, nos decían que era lo mismo. En el 2012, la American Academy of Pediatrics, que es la... la academia americana pediatría, que son los pediatras de los Estados Unidos, sacan un documento. Este documento se llama... Statement of Reading of Pediatrics. Que, en pocas palabras, es el uso de China Radio, ¿no? Y entonces, si uno lee ese documento, que lo puede leer en internet, este... Es realmente interesante. O sea, te das cuenta que no existe punto de comparación. O sea, yo soy consultora de la cáncer. Pienso que la fórmula es el peor intento que existen. Gracias a los datos que no existen, porque hay ocasiones en las que no nos queda de otra y tengo que utilizar. Porque hay ocasiones en las que tengo litros en pausa de... Sí, o de... O de... Por ejemplo, hoy, los anéritos están trabajando más en el peso. Entonces, o sea, hay ocasiones en las que la necesitamos utilizar. Pero, de ahí, a que la fórmula y la leche materna sean mínima, también no. Ajá. A ver. Vamos a ver algunas de las cosas que ellos encontraron. Se las voy a leer, no las van a pasar a ver acá. Pero, el riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias en el primer año, se reduce en un 72% en bebés alimentados exclusivamente con leche materna por 4 meses. ¿Qué me dice esto? Reduzco en un 72% lo cual es alentísimo. ¿No? La posibilidad de que mi enfermedad se enferma es de infecciones respiratorias, si solamente lo alimenta por 4 meses. Entonces, también nos dice que la leche materna cumple un beneficio a largo plazo. O sea, no nada no es mientras la estoy tomando, sino que realmente cambia las condiciones de vida. ¿Ok? Después tenemos la alimentación con leche materna, se reduce en un 64% las posibilidades de infecciones intestinales. ¿Por qué? No. Mucha gente me dice, ah ya, o le dicen, ah ya, dale la comida a la leche materna. ¿No? ¿Por qué no? Porque el estomaguito del bebé y todos, todos prácticos y digestivos, se cubre con una capita. ¿Ok? De leche materna. Cuando el bebé toma, formula esta capita. Esta capita, ¿qué función tiene? Esta capita tiene la función de que si una bacteria entra al sistema, la bacteria sale. Y no lo va a entrar al sistema. Cuando nosotros tomamos una fórmula, pensamos que no pasa nada, empezamos a romper al sistema. Entonces, conforme la capita se va rompiendo, damos más posibilidades de infecciones. ¿Ok? Este, anonmantar está asociado con una reducción de 36% de facilidades normales de cuna. ¿Por qué? Los productos están mucho más alertas. Uno de los beneficios de la fórmula, según las personas, es que los desvuelven. Es que los duelen mucho. No vamos. Si no queremos hacer los productos de esa alerta. Si se despierten, se despierten. ¿Ok? Este, tenemos un 63% de disminución de posibilidades de extensión de infecciones. Es un respiratorio. Tenemos un 30%. En las familias que tienen diabetes tipo 1, que es genético, se reducen un 30% la posibilidad de la diabetes. ¿Ok? Reducimos en un 20% la posibilidad de la diabetes en un infantil. O sea, si bien no son cosas simples, y si reducimos un porcentaje importante. Este, un momento muy interesante, a mi se me hace muy interesante sobre las alergias. Mucha gente, ¿cuál es el pretexto del pediatra? Ay no, seguro tiene la diabetes de leche. Es como la solución más rápida para ellos. No solucionan ningún problema. Lo que pasa es que el bebé tiene hambre. A veces la mamá no le está muy bien a comer. Y entonces el bebé tiene hambre. No tiene ningún problema de alergias. No tiene bólico. No tiene nada. Tiene hambre. Pero como un pediatra, no le va a decir a la mamá, no tienes leche. ¿Por qué? Porque no le diría que la mamá no tiene leche. ¿Cuál va a ser la pregunta siguiente a la mamá? Ya. Porque ya no le haces. Para él es más fácil. Tengo este proceso transnacional que... Varias transnacionales que me venden un producto y pues, el beneficio es para... Para él es más fácil decir, dale fórmula. Entonces, el bebé empieza a comer fórmula y de repente vuelve. Entonces, solucionamos el problema. Probablemente no. O sea, ni tiene alergia, ni... Pueden tener que solucionar el problema. Porque sí, también se la salen del cerebro. Entonces, lo que estamos haciendo es enseñarles a los clientes, que hay otras cosas que hacen problemas. Este... Si alimentas a los niños con pura leche materna, ellos usan un 42% de las posibilidades de alergia. Los quitan la leche materna. Seguramente. Tienen la alergia. Cuando en realidad, si les dan leche materna, ellos usan un 42% de las posibilidades de alergia. Este... Seguramente lo han escuchado. México es uno de los países con mayor índice de obesidad. Y por eso, es por lo que están buscando tanto promover la lactancia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se ha notado que el 15, 30% de las posibilidades de alergia. ¿Por qué? No tiene tanto que ver con la lactancia. Tiene que ver con la mamila. En la mamila los bebés comen muchísimo más cantidad de lactancia. Cuando están comiendo este pecho. En la mamila los bebés comen rapidísimo. Entonces, a lo mejor se echan tres amfas. Y en el pecho se hubieran echado otros. Aparte de que, cuando tú llegas a la mamila de plástico, se usan alimentos químicos. Y eso se les entra a la mejor manera. En Estados Unidos parece que se tendría una dieta, pues, diversita. Pero aquí en México no hay esa leche. Entre la mayoría de los años sale. Antiguamente se usaba el vidrio, que era lo más grande. De hecho, el vidrio tomaba limpio. O sea, si yo con mis hijos se mandaba limpio. Nada más en contacto. En Estados Unidos, a mí ese punto me impresionó muchísimo. Porque yo vivía en Estados Unidos y tenía bebés de la adolescencia. O sea, en esa época, cuando salió al producto que te llamas, se llama BPA. Sí. Ok. Y entonces, ¿qué pasó? Que encontraron que había bebés de ahí en las mamilas. Y entonces, ¿qué hacen? Miren. Pero ven como estas son las compañías que son bien lindas. Me mandan las mamilas con la foto del bebé. Y que estamos apoyándonos y todo. ¿Y saben qué hicieron todos esas mamilas? En Estados Unidos desaparecieron todas las amigas. Y yo vine de viaje a México y yo no podía encontrar mamilas que no pudieran quedar. Porque todas las que no pudieron vender en Estados Unidos, se los pudieran, se las mandaban. Pero si había bebés acá. Sí, pero el punto es que quitaron todas las que sabían que tenían un químico que les hace daño de allá. Y las trajeron para acá. Si realmente fueras una compañía responsable. Las quitas del mercado. Las quitas del mercado. Las quitas del mercado, ¿no? O sea, a veces no, seguimos haciendo tantas mamilas y las tiras. No vienes a venderlas a otro país donde sabes quién está. Pero no les he podido. ¿Lo maldices en un día de las aves? No, regula. Entonces ellos lo traen. Ah, es para que lo descubrieran cuando pasan las mamilas. Pero pasan muchísimo. No nada más en, te diría que en productos. En todo lo que Estados Unidos dice no es para no entrar. Sí. 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 O sea, entiendo lo que están diciendo de la nueva fórmula. Ahora está en la primera fase, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, creo. Sí. 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 No, y si no se puede porque no se puede, por eso es otra razón, entonces en el día de hoy vamos a ver esto, esto va a ser, o sea, no, ahorita te, ahorita te contesto la pregunta, es que va a ir muy bien. Este, entonces en cuanto a lo de la obesidad, el problema es la mantilla. ¿Qué hacemos con la mantilla? Les damos de comer tan rápido, que es como cuando ustedes llegan a un hotel con mucho hambre, comen muchísimo, y me quedan con el escénico, les comen mucho más de lo que nadie le va a comer. Lo mismo les pasa a los niños. Comen tan rápido que el mensaje que va del estómago al cerebro, y les dice, que les dice, te llenaste, no llego, y entonces el bebé necesita, este, come, 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 y para cuando se acabó la comida, pues ya se siente, el estómago ya está explotando. El mensaje del cerebro es, necesito que mi estómago esté explotando, para pensar que yo esté satisfecho. Y entonces esa, esa idea de necesito que mi estómago esté explotando para estar satisfecho, en vez de como lo necesario, eso es lo que hace la diferencia en cuanto a que le desee volando eso. Lo que he notado, en ese respecto, es que cuando toman la papilla de esa manera, a la hora de comer, hacen lo mismo. Exactamente. Se llenan la boca, se llenan la boca, y no tienen ese placer de comer, si no se lo hacen la boca. Exactamente, ese es el punto, porque comen tan rápido, y eso es lo que quieren, comer rápido, que es una cierta confusión. Va a haber niños que lo van a mantener a otra vez, pero hay muchos que superan. A mí me han llegado bebés, de dos meses llegados, que no quiero decir que tengo que poner la dieta, pero en cierta confusión. O sea, que de repente nomás que pierdan el control total, y me llega un bebé de nueve kilos, que está comiendo nueve onzas por tomar, cada tres horas, de fórmula. O sea, es un bebé, o sea, no es, para que yo le restringa la dieta a un bebé, es porque de verdad, o sea, imagínense que antes de llegar conmigo, ya había ido al pediatra, y el pediatra estaba dividiendo la forma de lo cual no casarse. Pero en ese caso, lo hicieron que sí. O sea, era un caso que si ese bebé continuaba por esa línea, ese bebé bajó, o sea, iba a ser lo sucedido. Y vas a tener problemas de otro tipo, porque además, pues no se puede mover, no puede afiar, no se puede parar, o sea, empezamos a crear problemas que no necesitamos. Y todo es lo mismo que cuando hacemos una dieta, que si yo, el estómago es un músculo, entonces si yo empiezo a meter, empujar alimentos, empujar alimentos, pues cada vez lo voy a hacer más. Estudios han demostrado que la alimentación con leche materna en bebés crematuros, les ayuda a desarrollar su inteligencia, se enferman en una altura de distancia menstrual, que son menos larguitos. ¿Ok? Entonces, como decía, todos estos son como los puntos básicos, digamos, lo así. ¿Qué otros beneficios tenemos? Mucha gente no se pone a pensar, ¿a qué sabe la leche materna el día 1? Digo, la fórmula, día 1 a la semana, el mes, el mes, el mes, el mes, el mes. El bebé tiene exactamente el mismo sabor, todas las tocas. La leche materna sabe diferente, todas las tocas. Entonces, los bebé de leche materna son mucho más aptos a recibir otros alimentos, que los bebé de forma. Los bebé de forma materna no se puede hacer, ¿no? Este, el más, el uno de los más grandes son los anticuerpos, que mucha gente lo odia, pero no se sabe. ¿Cómo funciona es que si yo vengo aquí y supongo que tú tienes un poco así? Mi cuerpo inmediatamente va a tratar de defenderse con tus micrófonos. ¿Ok? Se empieza a defender, se empieza a defender y produce anticuerpos. Esos anticuerpos yo se los paso a mi bebé a través de la leche. Es como una vacuna natural. Exactamente. Es como una medicina específica para ese bebé. Muchos nada más les da influencia y dicen, no, yo no lo voy a dar. No, o sea, es cuando más. De hecho, no se suspende la rejuvencia casi por ninguna enfermedad. Porque tu cuerpo se está defendiendo contra esa enfermedad específica. Y esos anticuerpos específicos se los tienes a la tu bebé para que te pierdas y le pierdas en casa. El sistema en punta del bebé es tan nuevo que no logra defenderse tan fácil. Este, bueno, hay un desarrollo intelectual psicomotor. En la parte de Cristóbal lo van a anotar. Hay un desarrollo maxilopacial. Se desarrolla muchísimo más toda esta parte. Es mucho más difícil sacar leche de un pecho que saca leche de un pecho. Se regulan los estados de sueño y vigilia. Pero les pasa mucho menos estrés también. Porque ya están muy reúdados y están mal. Y uno muy importante es el patrón afectivo emocional con el bebé. El bebé se siente mucho más seguro, mucho más confiable. Con mi tercera hija, ella tiene ahorita seis años. Este, le doy dos años sin él. Entonces, al año se me ocurrió venir a México de viaje. Entonces, la gente me veía así como, como está. Porque aparte les estoy hablando de siete años. Pero ahorita ya, la mayoría de mis pacientes, como dices ahora, que es un cáncer de la mayoría, mis pacientes ya llegan al año. Ya se está volviendo más una norma. Antes era tres meses, luego seis meses y luego por año. Cuando yo vengo con esta niña al año, la gente me veía así como, vamos a estar en el pecho. Y entonces, además la niña, cuando vine a México, pues de repente es una niña que nunca veía a nadie y tiene mi familia. Entonces, ella que así se metía en el pecho. No porque tuviera hambre, sino porque era su manera de escudarse del interior. Pero yo la metía en el pecho como, era muy pudorosa, porque si no me hubieran matado. En caso, como mi pelita. Y entonces, ella comía atrás de la pelita y yo tenía ese mundo ahí atrás. Y se escudaba, o los demás ojos se llamaban encima de ella. Y entonces, la gente me empezó a decir a mí, es que tienes doscientos años. Ya estamos haciendo daño, porque se va a hacer una niña dependiente, porque siempre va a estar pegada a ti. Porque nunca va a quererse soltar, mira cómo está pegada a ti por el tiempo, se me quedan tres horas en el pecho y no se baja, quiere que la carga, se me preocupa todo lo demás. Bueno, ustedes no se pueden desplazar todas las cosas. Y entonces, pues la verdad es que sí, yo ya estaba estudiando y todo lo que me hacía ruido, decíamos, no lo puedo, de verdad lo puedo hacer. Entonces, empezando a meter en toda una parte psicológica de esto, todos los hijos que me encontré, decían que el bebé crea un vínculo tan fuerte con la mamá. O sea, que sí tienes esos meses de vínculo muy muy fuerte, que después no tienen problemas ni de separación, ni de ansiedad, ni de dependencia, ni de este, o sea, que están tan seguros en que la mamá va a regresar a ellos y están tan confiados en el vínculo que tienen con su mamá, que no crean todos los sentimientos. Obviamente, como ustedes saben, están muy diferentes, pues, con su mamá y a veces, en mi caso, con ella, pues, yo llegué a los dos años a la escuela, a los dos. Y entonces, yo era de barro, y yo era de barro, y se bajaba, y no pagaba. Para entrar a la escuela de polémica. Pero, ¿qué te pasa que el bebé creó un vínculo que está justamente por su vida de un vínculo? Y van a ser presentes en la escuela. Ah, no. Y nunca se paraba a su mamá. Y es lo que yo hice. O sea, fue así, literal. Y fue de barro, y se quedan. Y no, o sea, la lactancia nunca fue un impedimento. Cuando yo regresaba por ella, yo me quedé con los pechos, y la pegaba y comía. Y cuando no, y cuando no, la bajaba y se tomaba. Ahora, había temas de mío. No se digan que me he sacado, no, 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 no. Muchas veces utilizaba también eso. Por ejemplo, seguramente les ha pasado que los bebés, eso se los pueden decir a las mamás, cuando tengan mamás de bebés que están lactando, y los meten a la escuela, y a veces empiezan a enfermar mucho, recomiendenle a la mamá pasar un tiempo en la escuela. Porque yo lo hacía. No, bueno, pero un ratito. ¿Por qué? Porque está expuesta a los bebés que lo restaxto. Entonces, yo ahora no tienes un problema que se están formando mucho. Y entonces, la mamá empieza a crear aquí cualquier otra vez que debe tener un proceso que es un padre grande real, y se los pasa a través de ellos. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan, ¿no? Y también es parte de ustedes darle un valor a eso de esta mamá, que se nos parte fuerte por hacer. Tengo una pregunta. O sea, ¿hasta qué edad es cuando te partimos mucho? La recomendación, yo lo recomiendo con alvarez, pero las que tomamos son American Academy of Pediatrics, dicen, por lo menos seis meses, seis meses, así como lo mínimo, no tenía ganas, sino que lo traes de seis meses, a partir de los seis meses se introducen sólidos, por lo menos llegar al año. La OMS recomienda por lo menos dos años. Y la verdad, podrías salir de ahí hasta que la mamá iros ya. En otros países, se hace establecer. ¿Qué tan nos beneficio es a los dos padres? 100% de su ciudad. De hecho, es impresionante, porque se han hecho estudios, y la leche va cambiando conforme a las necesidades específicas del bebé a esa edad. ¿Por qué no he escuchado comentar a los hermanos? Es agua. De mamá, es agua. No, son muy密erides. Son mitos. Desgraciadamente los dicen aspa-pediatras. Es así como, en el periódico. A veces me pasa, ¿no? Y pues yo trabajo con ellos y me tengo que quedar callada y pues ahí trato de arreglarles su comentario, pero nunca, o sea, el pensar que el cuerpo de repente se cansa y deja de hacer leche, no pasa. De hecho, tanto no pasa que hay mamás que se dedican a un año, creo que tienen un tratamiento así, pero en Estados Unidos hay mamás que donan leche por años. Y esa leche se da una parada de chiquitos, es una parada de chiquitos. Entonces pensar que en algún momento tu leche dejara... Nunca se te acabe la leche. Si tú estimulas y estimulas y estimulas, eso es un ciclo. Digo, obviamente tienes que no tener estimulas y a poco a mucha gente ya. Yo tengo una duda, cuando estaba una chica que tuvo a su niña hace dos años, tres años, cinco años, le daba lactancia materna hasta los dos años y decía, ¿Qué es? Hasta ahí se terminó. Tres meses después, sin quererse presionar. Y ya teniendo leche. Y ya teniendo leche. Y ya teniendo leche. ¿Es normal? O sea, ¿aun plato ha sido nada más un apretón? Sí, es normal. A veces toma tiempo que se vaya la leche en ese aceite por completo. Tenía en la mayoría los procesos normales. Digo, o sea, habría que checar que no tenga otra cosa, pero el tío más probable. Porque ya no es porque fue tanto tiempo. De hecho, tengo mamás que, ahora quiero estar más de moda, tengo mamás que se embarazan, pero, o sea, tienen un bebé, lo lactan, lo embarazan, siguen lactando al grande, nace chiquito y siguen lactando al otro. Y luego, para ello, para ello, sin necesidades. ¿Qué es una mamá que lleva 6 años? ¿Qué es una mamá que lleva 6 años? Este... Bueno, ahí estamos. Beneficios para la mamá. tenemos reducción del índice de cáncer de mama y ovarios el índice de cáncer de mama es muy importante mamás que han tenido familia con historia de cáncer de mama realmente debiendo ser muy recomendable este reduce las posibilidades mientras más tiempo despecho menores son tus posibilidades por eso aquí dice que seguro no te va a dar desgraciadamente si tienes al gen, si tienes todas las reciprocaciones, si va a pasar, va a pasar pero si en especial cuando en Estados Unidos si es de pregunta, tu mamá tuvo cáncer que no sé, que si sí que si se trata la caloma de patria reducción rápida del útero, son los mamás en clorotox, las mamás pacientes el útero se empieza a ser chiquito menor índice de morrajo en el que sale mucho más sangre este se recupera mucho más rápido tenemos mucho menor índice de depresente de parto aunque la gente lo piensa al revés o sea, dicen es que se define porque no le es bien difícil o sea no me voy a comentar que contar esto de mi trabajo pero una de las partes más difíciles de mi trabajo es lidiar con las hormonas porque mis mamás están a ver como es la verdad y si les enseñara mucho que mis mensajes son de es que ya no puedo y no sé y ponen todo en la lactancia porque es lo más fácil de tu parte ¿no? es lo más fácil tenés que echarle la culpa a lo pero hay veces o sea no saben cuántas consultas doy gráficas de la hormona que es o sea que las checo que reviso todo y dice esto está bien o sea la lactancia está bien lo que tienen es una lactancia ¿vale? entonces muchas veces yo mando o sea les digo que el pecho está bien 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 y estamos chocando a la vacancia sí ¿qué pasa si salgas mucho? ¿cuándo? o sea mi mamá nunca me puedo dar los pechos porque el pecho está bien los pechos los pechos las que les dije que evitábamos la sangre y algún otro ¿vale la pregunta que te dije que evitábamos? que ¿qué pasa? ah pues no hay leche bueno entonces bienestar emocional y múltiplo afectivo con el pecho bueno hasta aquí acabamos con toda la teoría ¿ok? vámonos a la práctica de la parte más interesante de mujeres en el mundo que no producimos si siempre le echo ¿cuánto crees que sería mínimo de leche? ¿cuánto? ¿cuánto porcentaje que no produce suficiente leche? 30 30 ¿no más? ¿quién por ciento? bien realistas y de lo que ven de lo que ustedes escuchan de las mamás ¿cuánto? ¿qué siente en el 40? ¿40? ¿qué matas? se siente como un 40 ¿no? la realidad que no den pecho a sus bebés ¿cuánto creen que es el porcentaje de la tasa materna en el último censo? las que sigan las que sigan pecho en México porcentaje real que se tomó en el censo 20 por ciento menos ¿cuánto creen que es un 5 por ciento? 13 somos uno de los países con un número de índice lactante 13 por ciento de las mamás en el país lactan a sus bebés ¿cuál es el porcentaje de mamás que no debería de poder lactar? eso quiere decir que si 13 por ciento no lacta pues digamos vamos a simplificarnos la idea 15 por ciento entonces eso quiere decir que 85 por ciento de las mujeres no pudieran la realidad es que únicamente un 5 por ciento de las mujeres no es la diferencia de los unos 85 no lo logra y solo 5 debería de tener problemas ¿por qué no lo logra? ¿por qué? no yo también es parte de donación es parte de apoyo porque a veces no es fácil tú lo viste a la primera intento pues no puede no es más tú no crees como en las películas que te operas y el bebé te hizo ¿no? cuesta muchísimo trabajo y más si tu persona está fácil y más si no tienes las cosas y tienes un pedacar que no te apoya y un médico que no te apoya que no te apoya que no te apoya pues muchas veces yo tengo mamás que los ginecólogos son los problemas y me decían que no sé por favor dile quiere que dé una pastilla para que le corte la leche y luego tiene 3 horas ¿no? así y muchas ¿eh? muchos la dan y muchos la dan dicen las mamás ni siquiera ni siquiera pensando en lo que produce esa pastilla no hay otro modo que ese tema pero muchos se toman la pastilla muchas ni siquiera quieren pensar en el tema muchas es por la parte física yo me voy a cuidar mis pechos porque mis pechos se me van a echar a pecer mis pechos no sé qué mis pechos no sé qué y otras es porque quieren y no pueden ahora mucha gente me dice que no debería ser motivado no debería de fluir ¿qué pasaba? o sea cuatro noches quedaron por ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces no nos quedaba de loco o sea no era ¿qué me pasa a mí con las mamás ahorita? a veces me hablan a veces me hablan a veces me hablan es que me duele el besón me está sangrando bueno no les puedo explicar el drama esperaste y llegan conmigo a consulta les veo los besones obviamente ya no iban a la persona está perfecta así como no me lo llevan mentir me llegan las mamás que les está sangrando y bueno ahorita lo paso todo eso pero también me llegan las mamás que no y luego me han tocado las mamás que me traen a su casa necesito que vayas a mi casa porque esto de plano no está funcionando no estoy pudiendo el ver está terrible llora todo el día no sé qué y llego yo y empiezo a tomar mis de bain y todo y bueno y cada cuánto como cada tres horas y media ¿lo puedes creer? o sea cada tres horas y media me está pidiendo de comer de veras ¿y cuántos? no pues se echa veinticinco minutos comiendo o sea ¿tú puedes creer veinticinco minutos comiendo cada tres horas puedes creer el tiempo que me está quitando entonces yo entonces yo pues ahí me toca como que ser muy polite y explicarles que tuvieron un bebé claro pero es que muchas las nuevas generaciones muchas no es que de verdad quieran ser mamás es soy el requisito porque así amar a un marido o whatever y me cubren pero yo necesito y que tan noche no me quito la escritora de encima porque me está quitando horas que puedo estar con la cookies y la moquina y entonces pero lo peor de todo es que es así como pues tú consultora de lactancia soluciona mi problema dale tú no pues pues sí pero no entonces no me voy a meter en torno los detalles de la leche pero la realidad es que muchos pues sí de veras quieren pero no quieren esa es la realidad o sea quieren porque está de moda pero no quieren porque no quieren lo que implica dar el pechón otras ¿por qué lo sueltan? porque ahí se me volvió la punta del pezón y ya o sea son princesitas que no les va a doler me va a doler siempre antes pues no era así o sea o le doy no como era ah porque para esto a donde yo iba con todo esto porque siempre está aquí tomamos que esta es la forma ahí está entonces pues me está doliendo acá y ahí está porque esto entonces empieza en la gente que ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que tener cuidado allá si te está doliendo ya dale la fórmula o sea ¿para qué te complicás? o sea ¿por qué te estás sufriendo? no pasa nada pues si son iguales y va a tener fórmula va a tener pecho y de las cualidades es exactamente lo mismo entonces empezamos a alimentar esto cuando vemos al vino no por mala onda sino por mala información yo después de que yo viví lo que viví con mi primera hija yo todos decía lo mismo ay ya no sufras dale pongo qué fin porque eso hice yo que también pasa mucho o sea todas las que no pudieran pues las van a dar entonces siempre está aquí entonces está ahí ¿qué pasa con mis mamás de hace ochocientos años? pues a las muchas no tienen como no me quedaba de otro o sea era o encuentro la manera de que mi bebé coma o mi bebé se muere y entonces por eso es que ahora las mamás despertan tan fácil porque no tengo apoyo no tengo ayuda tengo aquí esto todo el tiempo que me están diciendo es fácil es rápido hazlo 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 y pues eso ha sido mi gran trabajo desde que llegué a México tratar de que la gente se empiece a dar cuenta de que yo no hago lo mismo dos vale la pena luchar por hacer la diferencia y tres es muy poquito el porcentaje nomás que no lo logre es que yo quería comentar un caso porque a mí me pasó que cuando yo no empecé a México no tenía pezón no había de dónde funcionar entonces mi bebé me pedía pero yo no sabía ni cómo hablarle porque no no conocía por nada entonces es que mi familia llegó y me dice es que te hace falta pezón se fue comiendo la farmacia comió una pezonera y tenía miel comió con la pezonera comió con la pezonera si tuviste suerte está bien pero hay que saber lo sabes y hay que saber bien y hay que saber cuándo sí y cuándo no y desgraciadamente esas ya son como chocolate que se las compra a todo el mundo pero bueno ahorita contado ya las personas porque después si dobió mucho o sea viendo que ya ya se formó la parte ya se dobió a la niña y ya fue como si dobió algo pero un montón dobió porque no había nada fijada pero si logró seccionar pero justo no es un embarazo ¿verdad? pues sí me pasan muchísimas monas así yo soy consultora de la francia de un grupo de internet de cliente y aparte tiene una solución rápida o sea es así de dime que me tomo para producir la chica ahorita todo es y les dices es que sabes que necesito que vengas porque la diferencia entre lo que yo hago y lo que hace un asesor de la francia en México hay muchísimos asesores de la francia estudian tres meses y las que son dos de la francia para poder con todo el mundo yo estudié tres años que tengo de hacer trabajo y trabajé en todos hospitales y certificación pues no es algo así tan sencillito tomo muchísimas medicinas muchísimas cosas y yo veo a mis bebés como caso médico o sea estoy viendo cuando me voy a estar creciendo cuando me voy a acabar la succión y no me voy a producir bien leche entonces nada más así de ay sí pega todo entonces están mal acostumbradas a eso a que te voy a solucionar las cosas en los cortes pues no no es tan sencillo pero bueno ¿cómo funciona? nace bebé y entonces nace mi bebé él es bebé si usted no sabe que nace en este mundo vamos a suponer que nace en el ADC de Santa Fe él no sabe que nace en el ADC de Santa Fe él no sabe que vino a vivir a un país donde normalmente se la pone entonces él no sabe cómo se comporta se despierta pone en el pecho se saca en el aire pone en el otro pecho como van 25 minutos y están a dormir y a la hora se le puede pedir otra vez entonces todo el mundo golpea y dice no no tiene el bebé obviamente o sea ya comió media hora de un lado media hora del otro está pidiendo de nuevo no se está llenando dale forma entonces la pobre mamá nueva porque no tiene idea agarra a su bebé y le da un montón y entonces mi bebé así se le da en 4 horas ¿cuál es el mensaje para él? pues obviamente mi leche de piel o sea le di leche de pecho le durmió una hora y le di leche de pecho de 4 ¿cuál es el gran problema de esto que les estoy contando? esto esta dinámica que les acabo de contar es la razón por la que el 80% de las mujeres que no tienen leche en México ¿por qué? ¿cómo producimos leche? esto es mayor parte mientras más leche saco de mi pecho más leche produzo eso de pégate este masajito que no se que no sirve para nada yo tengo que sacar leche para producir leche ¿ok? la gente no quiere decir mientras más comes más leche produce ¿mientras más come ella? sí no y la señora la muy delgadita o sea y comía todo el tema que se la pasaba cuando se comía por un tabú pero todo el que estaba y sus hijos producen mucha leche no tienen nada que ver con eso de hecho no tienen nada que ver con la alimentación hay mamás que son anoréxicas y pueden producir muchísima leche para la alimentación o sea no tiene tanto que ver con la alimentación tiene que ver con que sacas leche y producen leche así es ¿y si los pueden alimentar pesando anoréxicas? sí pueden obviamente el cuerpo siempre le va a dar coloridad a la alimentación entonces se lo ven no va a tener problema en la mayoría de los casos pero la mamá se va a afectar muchísimo o sea si quieres hacer toda la situación pero sí este ¿cuál es el problema en la situación que les dijo? al mismo tiempo que mientras más leche saco más leche produzco cuando la leche se queda en mi pecho porque la naturaleza es muy salida se manda un mensaje al cerebro y ahí se deja de hacer leche ¿por qué? porque si uno se lo está poniendo entonces ¿qué pasa? nace bebé come se duerme se para la hora que es lo que debería de hacer se para la hora y dice quiero comer dicen no no puede ser entonces le meten una fórmula y me duerme cuatro horas ¿qué pasó en el pecho de la muerte? estoy diciendo a mi cerebro hiciste demasiada leche porque este bebé se debe de haber parado hace dos horas y se duerme cuatro entonces el pecho de la mamá empieza a producir y empezamos a reducir por eso es que nunca nos podemos saltar una toma se van a saltar una toma en el alcance y se tiene que sacar la leche porque si no la leche se va entonces esta mamá empieza a dar fórmula unas pues ya entendió en su cerebro que con la fórmula se duerme con su leche más dos el bebé está comiendo cantidades industriales de leche entonces se siente llenísimo y luego llega al pecho y llega a media once y esa no también la otra cosa ha generado muchísimo y entonces empezamos con un círculo vicioso de la manera de la leche ¿cuánto deberían de comerlo otra vez? día uno siete mililitros ¿lo alcanzan a ver? es napa por todo napa las mamás creen que les tienen que chorrear no siete mililitros día tres una onza tres yo llevo a los hospitales y mis bebés están comiendo dos a dos y media ¿cuál es el problema ahí? ¿cuál es la otra enfermedad de moda? ¿de bebés? reflujo no reflujo es mi coco no es posible o sea si el ochenta por ciento de los bebés tienen reflujo entonces pongan la ojo si el ochenta por ciento de la población tenemos todos la misma enfermedad pues entonces ya es normal que la tengamos no tienen reflujo por supuesto que no lo tienen no es eso que comencé se lo entregó ya por tanto y entonces luego los pediatras me mandan porque piensan que va a ver te mando a los pacientes para que les quince ¿saben qué hago? bajar la cantidad bajo cantidad porque le dicen a la mamá dale pecho pecho y luego fórmula y pobre bebé se echó una onza una onza luego lo metí a una otras dos y media y vomita tres y entonces la mamá dice es que vomita muchísimo cada toma pues sí ¿dónde quieres que lo meta? o sea hasta uno como se libra la mamá con una cena exactamente y luego me dicen no pues es que tiene coli pues es fácil que es mi leche quítale la leche pero vean cómo funciona todo quítale la leche al pecho y darle solo fórmula y se va a mejorar si se mejora ¿por qué? porque le quitaste dos onzas de pecho que te estaba comiendo y entonces estaba comiendo cinco antes entonces son las cosas que desgraciadamente hemos caído les meten muchísima leche entonces empiezan a hacer todos los tomaditos grandísimos y empiezan a agotar entonces hoy tuve una mamá hoy que me habló el fin de semana y me dijo mi sheriff el pedatra me acaba de decir que pruebe dos días con fórmula porque me dije 20 se vino su bebé naturalmente del pecho con el 7 en unos 8 minutos un bebé de dos kilos entonces luego vomita es un trauma es un trauma entonces yo le digo que el trauma y que saque la leche para el médico para saber que el médico y vomite felizmente yo tengo una báscula con la que mide cuánta leche sacan del pecho tengo una báscula especial este les digo yo les llamo vomitones felices ¿te vomita? mientras estén subiendo de peso no estén llorando no importa que vomiten todo lo que quieran pero no tienen que ser los perfectos entonces no pueden pedir ni los de medicinas que no necesitan para que dejemos a los demás yo quiero vomitar pero también es importante que ustedes lo sepan ah es que vomito quesito que vomite quesito y vomito muchísimo que vomito muchísimo lo viste dos segundos después está feliz sí está subiendo de peso sí vale que vomito ok entonces día 3 a la semana toman 2 onzas y al mes toman 3 y medio ok la primera tontera 7 no 7 mil 7 mil ok gracias ok esto es un aproximado acuérdense que voy a tener a mi bebé que nace de 1 kilo 800 y voy a tener una bebé que no es de 3 kilos o sea yo cuando ya estoy en consulta lo hago por peso de bebé pero esto es un aproximado un incremento de promedio de la leche ¿no? entonces pues la realidad es que el gran problema por el que las mamás no tienen leche es porque vamos a meter fórmula empezamos a decir al cerebro de la mamá no produzcas leche bebé empieza a comprarse cantidades industriales de leche y entonces se nos da leche ok entonces para cuando lleguen conmigo que si se puede tengo que hacer un plan de producción de leche que se pueden hacer pero pues si siempre yo doy este curso lo doy a las mamás embarazadas con CV y en otros lugares y siempre les digo no se vayan a un hospital de vacaciones o sea porque es lo que y lo decimos nosotros pues allá después de todo el hospital pues ahí tienes que ir con la locura ¿no? les digo ¿no? y ya cuando salgo del hospital no porque entonces yo estoy diciendo constantemente a mi cerebro de madre yo tengo justo una pareja no ellos van a decir tengo una pareja pero ahorita les voy a decir ¿cómo sabes que tu bebé va a mí? su bebé no y va bien pero ah no nos estuvo en un recurso y les dije no se vayan de vacaciones al hospital en el pecho no se que llegaron al hospital y fueron allá por dos días porque llegando a la casa y siempre les digo ya nació o sea dos días más no van a hacer diferencia se fueron a su casa y entonces me habla ella al día siguiente me dice yo creo que me voy a estar deshidratado o sea yo creo que me voy a estar deshidratado que no voy a estar leche nada ¿no? entonces hacemos planta de producción todo el tema y este y entonces una semana después el papá no la mamá chavito de 25 años me dice te tengo que decir algo la semana después ya teníamos leche y luego estaba pura leche en la perra porque eran unos papás que querían dar leche en la perra pues simplemente decidimos tomarse dos días de vacaciones y me dice nunca se me va a olvidar tus palabras este día me dice por no haberte hecho caso y dos días tomarme de vacaciones me dice llevo una semana de fría y si yo pudiera cambiar la primera semana de vida en mi bebé de no estarla sufriendo por haberme tomado dos días de vacaciones y le dije cuéntaselo a tus amigos porque es la verdad o sea simplemente empiezas bien así que es bien aquí te hacen problemas pero como no les da flojera la función bueno ¿cómo sabemos que bebé va bien? no importa si bebé llora bebé se despierta en inglés se le duro todo el día lo le hace el comportamiento el comportamiento como ustedes saben el comportamiento entonces empieza entonces empieza con popo negra para el día 3 o 4 nos van a hacer popo verde para el día 4 o 5 van a hacer amarilla muy líquida bolitas perdón amarilla clara muy líquida o con bolitas cualquiera de estas es el normal después del día 5 la popo ya no me importa la única que me importa es la mi bebé tiene que dar 5 pañales de 24 horas siempre todo mi bebé no me está dando 5 pañales de 24 horas algo está mal este tip es para todos los bebés todas ¿cómo sé que mi bebé está comiendo? puede ser más ¿no? sí o más pero son los mínimos y es día 1 un pañal de pipí día 2, 2 día 3, 3, 4 día 5, 5 toda la lajanza día de la porque eso tu bebé está hidratado si mi bebé deja de hacer pipí no está comiendo porque la pipí no puede salir de otro lado más entonces esto salva vidas esto salva bebés necesitamos saber que el bebé está haciendo pipí el bebé está haciendo pipí estamos ¿ok? ¿qué pasa con ese porcentaje del que hablabas? mamás que no tienen leche las posibilidades de que una mamá no produzca leche si no cometemos todos los errores que ya no tenemos que meter son del 5% por eso dijeron un principio gracias a Dios que existe ¿no? porque si pasa problemas son problemas hormonales son problemas que no pueden embarazar que no pueden embarazar ha aumentado un poco de 5% las cirugías de pecho las mamás que se empiezan a hacer cirugía de leche antes de tener su bebé reducen sus posibilidades de poder lactar hay cirugías de pecho más nobles que otras las reducciones no van a dar difícil pues en esos casos a mí me toca decirle a la mamá pues no obviamente hacemos todo todo lo que se puede para producir me han tocado cosas bien tristes porque pues si tienes mamás quieren las más tristes porque más que la parte cuando tienes una enfermedad porque pues cuando tienen una enfermedad tienen un problema de un tiempo pero las mamás que se hicieron una reducción y luego no pueden y el este y entonces tuve una mamá en específico que ella tenía este es el pecho ¿no? y entonces el pecho por adentro tiene ductos y estos ductos se conectan al pezón cuando hacen una reducción cortan aquí cortan aquí o sea no me digas que no me afecta o sea tú no puedes ver estos ductos porque no lo vean estás cortando el dolor del pezón estás quitando el pezón y lo estás volviendo a pegar o sea no son tontos saben que obviamente y entonces ¿qué pasa? que esta mamá me producía muchísima leche la leche se quedaba y no hay maneras y entonces ustedes no se pueden imaginar la frustración una mamá que quiera la cara de tu chaco y la leche está aquí y la leche está acá y no puede salir entonces en esos casos gracias a Dios existe la forma la utilizamos hay más más abiertas porque ahora como dices está en moda y entonces pues me toca ni explicarles que sí obviamente eso no les puedo mentir no les puedo decir que la salud de su bebé va a ser igualita y que no va a pasar nada porque no sabemos que hay beneficios de la leche más de nada que existen y son o sea están ¿me entiendes? es lo mismo que si yo te digo come comida chatarra o come más frutas y verduras y trata de mantenerte sana pues así es ¿no? sí es un alimento que no es el ideal para un bebé pero es lo mejor que tenemos y la parte que yo cuido mucho cuando tengo ese tipo de mamás es la parte del bebé porque no es lo mismo porque ¿qué pasa? luego ya le da la mamila al bebé pues como el bebé ya come la mamila entonces ya es la mamá en el centro comercial le da la cuesta con el concito y la mamá siempre guardaía y no va a ir ahogándose con mamás con mamás que sean casos sí o sea de hecho a mí o sea en mi caso la mayoría de los casos que me tocan son casos difíciles son casos que no es nada más de pera todo el día entonces en esos casos tenemos muchas herramientas para que mamás que no lo logran al final tenemos otra solución para que ¿no? ¿se incluye la edad para tener derecho? o sea si son mamás después de los 40 sí incluye un poco lo que noto muchísimo y lo he notado en consulta es que las mamás que se embarazan chiquitas o sea las de 17 años es impresionante la cantidad de leche que tiene cuando tienes mamás más grandes como que tarda un poquito a veces más pero no o sea no te si que no la van a tener si la van o sea más que verlo hacia grandes lo veo mucho en jóvenes como que las jóvenes tienen una cantidad de leche que tiene entonces sí que bueno que existe la fórmula la utilizamos en las cosas en las que la tenemos que utilizar hay técnicas para utilizarla hay maneras de fortalecer el vínculo o sea si le vas a dar una mamila a tu bebé pues volteártelo hacia aquí no se la volteando para allá con la mamila así sino que voltearla hacia aquí platica vengasela despacito trata de dar la cantidad de leche adecuada para su edad para su peso o sea no nada más que se den de otra mamila ¿qué pasa? y tienes mamás que por ejemplo cuando sus teriatras de tus mamás gente que se encarga a usted les diga tú dale pecho y pecho y luego fórmula ¿a quién estamos engañando? ellos son más inteligentes que todas nosotras juntas yo me he peleado y literal con bebés de 36 semanas chiquititos que por 4 días que les dan pecho pecho y luego fórmula llevan al pecho y no hay manera de pararlo y no le va a echar ganas y ahí me tienen a mí horas hasta que empiezan otras y dicen bueno aprenden rapidísimo ellos aprenden y saben perfecto además no sabes cómo los condicionan comen comen y después se ponen a gritar como y saben que acto seguido porque las mismas miren entonces ¿qué empiezan a hacer? empiezan a echar para atrás en el pecho empiezan a gritar como loco y entonces la mamá dice este no pues no no está funcionando y le den a la mamá eso se traslada a todo o sea si mi bebé un poco más grande quiere un pastel de chocolate se pone a gritar como loco se le acaba dando un pastel de chocolate pues entonces la próxima vez pues va a gritar como loco y va a recibir su pastel de chocolate o sea no hay mucha ciencia entonces hay que ser consistentes obviamente el peor yo que me encontré en México es que las diarias de leche y se te digo no no tú pégatelo 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 pero no es así de fácil o sea hay veces que necesitan un poco más de gloria ¿no? bueno entonces este ese es este tema uno de los temas de terror de las grietas y la sangre de esas tenemos nuestro pezón tenemos diferentes tipos de pezones tenemos el pezón como más erecto tenemos los pezones medio plano tenemos los pezones muy claros y tenemos el invertido que ya no quiere ser es como muy hacia arriba ¿no? todos esos pezones ponen la parte unos más fácil que otros ¿por qué hay grietas y sangre? mala posición 90% de las grietas de verdad es posible entonces como las mismas que les digo de internet es que me salga el pezón ¿qué hago? viene esa consulta porque tengo que enseñar cómo operar este no el problema es que el bebé agarra si tiene el pezón muy largo agarra esta parte si el bebé está comiendo aquí les va a desplazarse el bebé tiene que estar comiendo así si el bebé está comiendo sacando las pin de verdad que con una me dicen es que si lo estoy haciendo bien y tiene viene un segundo lo conecto ah ya no duele porque estaba mala posición entonces la mayoría de las veces son pequeños y por su empate de bebés que pueden llegar a tener algunas ganas en la boca que son problemas de quitarlas que esas podrían lastimar pero es muy chiquito por su paja yo siempre lo eché por la boca igual pero la mayoría es por mala cuando tenemos un pezón invertido podríamos pensar en utilizar una pezónera tiene que ser la pezónera adecuada si alguien necesita usar una pezónera no le digan a él o luego tiene pezones grandes se lastiman porque pegan mal al bebé o sea seguramente tu mamá tenía una mala posición pegan mal al bebé se sangran entonces todo el mundo le dice ah ponen la pezónera y entonces ponen la pezónera con un pezón grande y que es la pezónera la pezónera es plástico si yo tomo un pezón grande me pongo una pezónera chica de plástico tampoco se necesita mucho así si esta es mi pezón esta es mi pezónera pues estoy haciendo esto todo el tiempo entonces se rozan los pezones sangran más se cortan o sea busquen ayuda hay todo tipo de ayuda yo les soy honesta así me toca como un nicho de gente que a lo mejor puede pagar las consultas si puede y veo muchísima gente que no puede o sea si ustedes me dicen tal vez no puedo pagar la consulta pero necesita que lo vives se les ayuda o sea siempre se les va a conseguir ayuda que busquen la ayuda también pasa que confies en tu pediatra si Pedro te dice te está bajando de peso ya me lo intentes dale la forma tú te vas a crear a tu pediatra pero es que ahí es donde nosotros tenemos que saber que existe una consulta de la paz ¿qué están haciendo los pediatras ahora conmigo? a mí ya me parece que me dice mira la incomunidad no sé qué haces pero engorda entonces yo me lo siento con el problema y entonces ¿qué hacen ahora ellos? a ver la escucha y no es porque yo tenga trabajo no es simplemente porque ese bebé viene conmigo y en una semana engorda 200 gramos entonces como que el pediatra dice mira pues como que es que no lleno de sed lo hacen en la semana ya se puede vender así y lo único que hacen es servir pero que lo hagan porque hay tantos mamás que quieren lactar y no pueden entonces yo lo que les digo a las mamás es dile a tu pediatra voy a ir conmigo para lactancia O sea, hay muchas que vienen conmigo escondidas y dicen, porfa no le digas la pala, porque quiero engordarlo esta semana para llegar y se lo prenderá. Y entonces, este sí con el pediatra, así de, mira, se engordó con mi leche, ya no me la tengo que quitar. O sea, parece que, y entonces el pediatra le dice, ah, no, se engordó. Entonces, sí, pero también aprendes con el tiempo que no saben todo. Y desgraciadamente en el futuro, no es culpa de las mamás. Pero te voy a contar un caso, te voy a contar un caso que a mí es una de las mamás. Tuve una mamá, reducción de pecho, así que es la peor, sí, lo que es la peor. Reducción de pecho, nos costó muchísimo trabajo. Tenimos la suerte de que su mamá estaba en la media parte de él, produjo suficiente. Ella tenía un problema de su mamá, porque es normal, a veces pasa, después del embarazo, la suerte de mamá. Siempre les digo, aprendan a ser buenos pacientes, pero a mí somos pésimos pacientes, ¿no? Habla el pediatra, acuérdense que los pediatras, uno piensa, cuando ya piensa el pediatra en el teléfono, son los únicos, ¿no? Pero no, o sea, a mí me pasa, y se lo digo aquí entre nosotras, a veces me hablan y no sé quién es. O sea, no es por mala onda, a veces no sabes, porque son muchas, ¿no? Y entonces le hablan al pediatra y, oye, pues es que, fíjate que llora todo el día y es que está llorando todo el día. Y entonces el pediatra le dice que viene de la infancia. Y le dice, no, no te preocupes, lo que pasa es que ya está en un pico de crecimiento y tú sigue el asno, pero no ibas a ver. Entonces la mamá, que también trae un rollo de ella emocional, ya no está aguantando lo de yo, es que es un rollo. Porque vino conmigo, dijo Michelle, chécame porque algo está mal. Ella bebé, ella normal, lo dice, ella está perfecta, ella está perfecta con tu ejercicio, relaja, pero ella está comiendo súper bien, no tiene nada, está lleno de tardes horas, es normal. Le habló pediatra, es que no, yo siento que no está comiendo bien, yo siento que algo está mal, yo siento que no sé qué. No, 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 pero ya te chico Michelle, yo voy a estar mal. Para decirme corta, hubieron varias conversaciones en el libro. Estos pediatras tienen muchos pacientes. Llegó un momento, pero aquí se fue, ya, se fue una forma. Lo que esa mamá quería hacer, era recibir una forma. Pues sí, pero hay que ser algo un poco más inteligente. Porque ella le dijo, tómate la fórmula, tómate dos pines, córtate la leche y ya está. Ella fue, se cortó la leche, compró la fórmula, solucionó fue un problema, por un día. Al día siguiente la probé hace poco con sangre. Y entonces, la verdad es que yo soy un poco con sangre. ¿Cómo estás? Sí. No, pues también le digo. A ese, para esto ella ya no me habla, ¿no? Porque es como me va a hablar. Que yo siempre les digo a mí, no importa que me digas qué hiciste, pero habla. Entonces ella no me habla todavía. Empieza a probar todo. Porque todas pensamos que es la solución, ¿no? Que le das la fórmula y ya. Uno. Uno. Y dos. Y tres. Empieza a vomitar. Empieza con un filtro. Y ahora sí estaba llorando. Pues ahora sí, era un bebé que no se dormía. Entonces llega ella un grupo de apoyo. Porque no me lo apoyó. Y estaba bajo. Y entonces sube, llorando. Me dice, no sé qué hacer. Me dice, no, no. No quería venir a decir, ¿no? Me dice, porque no muero de la pena. Me dice, pero no sé qué hacer. O sea, no. Dice, no, no hay manera alimentada. Ya, por todas las fórmulas que tú te vas a imaginar. Y no hay manera. Nos tardamos un mes y medio en lograr encontrar una fórmula para acelerar. Bajó más de 1,300. Sufrieron lo que no te pasa ni de nada. Y todo. Porque lo más fácil era que te vas a dejar. Entonces no es una decisión tan. O sea, de verdad es el mejor elemento para volver. De verdad no es tan sencillo. De ahí me tengo que ir. Pero no lo toman así. O sea, si le vas a quitar el lecho. Yo siempre les digo, mí no me vengas dos días antes de que te vas al viaje. Y se los juro que lo hacen, ¿eh? Ay, es que oye, me voy mañana de viaje. Me ha pasado. Me voy mañana de viaje. ¿Qué fórmula le doy? Entonces te vas. Pero es que el problema es que se van. ¿Y quién se queda con el problema? La persona que se quedó con el lecho. Y ni siquiera le han dado la fórmula. Ni siquiera la han probado. O sea, no son robotitos que de repente decidimos ya a gente la fórmula y que menciona. Y entonces hay mucho más atrás de eso. La fórmula no es un medicamento que funciona así. Y le vas a quitar la leche a tu bebé. Se la quitas gradualmente. Le vas metiendo fórmula gradualmente. Le fijas que realmente se le cae bien. Y después ya le quieres darle fórmula toda la vida. Pero no lo hacen. Entonces, sí, buscar un pediatra por lactancia. Sí decirles a las mamás, no sueltes el pecho tan fácil. Sí, ustedes como personas que reciben a regles en la escuela. ¿Verdad? Apóyenlas. Porque la mamá. O sea, a mí no sabe lo tristeza que les da ella. Cuando les dicen. No, esto tiene leche huele fea. Dicen. Oye, Michelle, ¿verdad? No le echa huele fea. Pues no. O sea, huele a leche materna. A veces huele un poquito a jabón. Porque la leche pasa. Hay buenas situaciones. ¿No? Pues que les da asco. ¿Por qué les da asco? Les da asco. Pongan unos mates. Pero es a lo mejor leche para ser bebé. O sea, también ustedes en esa parte, pues apoyar a las mamás, ¿no? O decir, sí, traemos tu leche y con mucho gusto se la damos y con mucho gusto. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo quieres que se la caliente? ¿Cómo quieres que se la dé? Asegurarse, por ejemplo, cuando ustedes que le dan la leche del bebé de alguien, asegurarse que le están dando la leche de ese bebé, de esa mamá, de ese bebé, porque se pueden transmitir enfermedades a través de la leche materna. Al bebé. No, nosotros que no matamos. Entonces, se tienen que asegurar que le están dando la leche de esa mamá o la concentración o lo que sea, ¿no? Este, entonces, bueno, pues sí, tienen una gran responsabilidad ahí. En cuanto a lo de las dietas, buscar ayuda. La verdad es que no nos vamos a dar un curso de ayuda de cómo enseñar, ¿no? Pero la mayoría de los casos es porque el bebé está mal posicionado. Los bebés tienen que estar golpeando. ¿Cómo vemos en la tele? Siempre vemos a los bebés así. ¿No? Está totalmente mal. O sea, si yo, si tú me das mi vasito de agua y me lo pones acá. Sí, lo pones. Pues a ver, ¿cómo me lo tomo? O sea, realmente es muy cómodo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el bebé agarra el pezón, pero jala, porque no está cómodo. Y entonces, jala la punta. Si yo volteo a mi bebé de frente a su alimento, ¿qué es mi bebé? No se suspende a mi bebé, no se suspende alimento por nada. Nutrición, también, muchísimos minutos. Nada se quita. Nada. No lácteos, o sea, no se quita. O sea, comen, comen lácteos, comen chile, comen mole, comen frijoles, comen calabaza, lo que se les ocurra. Todo, absolutamente todo lo que tú comes toda tu vida, comen. Las únicas cosas son alcohol, o bien, cigarro que nadie fuma en frente a lo que el problema es que la mamá lo fuma, se le quita el general que se ha puesto, este, cafeín, caros, cafés al día, y acúm con moderación porque tiene mucho mercurio. ¿Se me lo da? Acúm. Ah, acúm. Este, yo lo digo, no es, o sea, yo siempre le tengo mucho mercurio y el problema del mercurio es que es malo para el desarrollo. Fuera de eso, todos los demás están bien. Ok, todos son mitos. ¿Existe la reina de la proteína de la leche en el mundo? Sí, sí existe, pero no es coli. Ayer que la proteína de la leche se salió un rash, hice un poco de sangre, o sea, realmente tenía más hierro. Nada más decir, ay, este tiene coletito, deja de comer todo. Y ese es el modus operando de los pediatras. Que no todos, no estoy diciendo que todos lo hacen, pero no me está funcionando el pecho, deja de comer todo. Entonces, ¿qué hace la mamá? De repente dice, ya, no puedo comer nada más que el pollo olvido. No puedo comer nada más que el pollo olvido. Y entonces agarran y dicen, pues no puedo comer nada más que el pollo olvido. Y entonces, pues, acaban de verlo. Es que dicen, no, es que si tomo pulqueo y si tomo cerveza y una mamá, pues, si quiere, no le va a ayudar a eso. No, es que a mí me dijeron que la cerveza ayuda a que me salga leche. Mira, la avena puede subir un pollo, pero ¿qué estoy hablando de nada? En todas las orgullidas del pecho, ¿no? O sea, es mucho cuero, el alcohol, creo que realmente se va a poder hablar. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo mamás que me jura, me dicen, es que mi chavino tome una copa de vino, y la siguiente toma de leche, me saco leche. Acá. Entonces, a mí una copa de vino no es, a mí una copa de vino es como una que, y de repente les digo, bueno, ¿qué siento? No, 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 y ellas piensan que aumenta su producción. La realidad es que no, está todo bien emocionado. La alegría es súper emocional. Las mamás que no quieren matar, pueden sin vivir para la leche de leche. Y no la cojo. Entonces, este, no, no va por ahí. La verdad es que las cosas que comen, la mayoría no funcionan, aparte de enojo, otras cosas no funcionan. Hay algunas cosas que llaman galáctagos, que sí sirven, como el fenogreco, pero hay que saber cómo tomarlo, y a mí, en lo personal, yo les digo a todos los demás, dale, mientras más leches salen, más leches, pero dices, ya. O sea, esas que les venden las galletitas de avenida, o sea, es pura mercadoteca, realmente es galleta de avenida. Entonces, mientras más les digamos que le dejo con la leche, o sea, la realidad es que le de visero al cuerpo, por ejemplo, las mamás que trabajan, que nada más le dan leche en la mañana, o sea, pecho en la mañana, pecho en la noche, y en el día les dan biberón. ¿Esto puede producir una enfermedad, o está bien? Eso puede producir que a la mamá se le vaya la leche. Entonces, sí perdemos mucho la leche, pero el problema más grande ahí es que se le va la leche. Entonces, tienes que estar sacando la leche cada tres horas, para producir su presencia. Y aún así hay un tiempo en el que el cuerpo dice, ya no, ya no me sale. Tenía una niña de su mamá, sí quería darle la planta materna, nos mandaba de leche y todo. Pero eso es que ya no me sale, ya no me sale. Cuando dejan, se dejan sin querer, se dejan de sacar tan seguido, o se sacan mucho menos tiempo, y empiezan a perder progresa. Pero es por eso, no es porque el cuerpo se haya cansado. Y si es necesario irlas separando por toma, ¿verdad? O sea, no se pueden juntar la de, es la tarde con la de las primas. Sí, no se puede juntar, ¿verdad? Mientras estén a la misma temperatura, sí. Entonces, si yo me saqué ahorita, y lo meto al refrigerador, la siguiente toma me saco, lo meto al refrigerador, cuando las dos estén frías, las tomas. Pero, tienen que ser del mismo día, porque si no tienen diferente fecha de cabecita. Entonces, no les digo que, por duda, dos a cuatro horas afuera, tres a seis días en el refrigerador, seis días en el refrigerador. Entonces, quieres juntar leche del mismo día, para que te ponga la misma leche en el refrigerador. ¿Ves? No, no, no. Después de, bueno, lo que pasa es que a los oídos, le diagnosticaron, este, como intolerante a la lactosa, de la leche en el refrigerador. ¿Cómo se puede? Una semana, una semana en hospitalización, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tenía? Eh, no recuerdo qué tenía, pero a la mamá le prohibieron todos los lápiz, carnes de porco, carne de res. Habría que ver, realmente, cuál fue la simbodonología. Se me hace raro que lo hayan hospitalizado, entonces, por eso no sé, podría ser que sí. Pero habría que ver, ¿por qué lo hospitalizaron? Y, y lo sí. Para ver si hiciera eso. ¿Por qué? Sí he tenido nomás que, que les tengo que contar algún tipo de alimento, porque puede ser eléctrico o no alimento, pero es muy bajo el porcentaje. Realmente está mucho más, es como esta mamá de hoy, dice, pues, es que tiene reflujo porque vomita, ¿no? No tiene nada. Y ya le iban a meter con fórmulas, que además, nos meten con fórmulas que son carísimas, que te pones un chave, cinco mil pesos, también van a ir con un chave. Y este, y no, y no hay necesidad, pero lo que pasa es que, como la mamá, o sea, ya le dije a la mamá, o sea, es donde yo les digo también, aprendemos tu chave, o sea, si ya le dijeron a la mamá, no, pues déjalo vomitar, que me ha pasado a mí, que les digo, está bien, está subiendo peso, si está vomitando, déjalo. No, pero es que yo siento que algo está mal, no, pero déjalo. No, pero es que yo siento que algo está mal, bueno, ven, ya te cheque, ya vi que está bien, déjalo. No, pero es que yo, bueno, pues llega un momento en el que se empieza a meter, y suelta la toalla conmigo, porque no les estoy diciendo lo que quieren, o sea, ellas quieren que su bebé déjame vomitar, pero pues es como si, o sea, si mi bebé hace popó, hace popó, o sea, eso hace, ¿no? Entonces, quiero que deje de hacerlo, o sea, después, y lo peor de esto es que les meten todos los manipuladores, para no tomar, y siguen, porque es muy importante. Y siguen, exacto, o sea, no van a dejar, y eso me dicen, es que nunca se le meten todos los cojos, y he sufrido, porque no sufrido, porque quieres, porque no está perfecto. Entonces, no sé, o sea, habría que ver exactamente, qué es el tema que lo que tuvo, para saber exactamente. Les podría contar muchos casos, pero la realidad es que lo que ustedes pueden apoyar, y yo creo que la verdad, porque siguen creando que hay que escuchar, o sea, para que no se confusión, para que cuando se encuentren, como más que les va tomando, si ustedes no pueden ayudar a hacer manchas, y con alguien, pero también tengan cuidado, porque no lo hacemos por Mike, pero a veces damos un consejo a nosotros a ver, y se quedan, 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 medicamentos, ¿Alguna recomendación? ¿Aquí previa? Nada, nunca se tocan, pero también el medicina de la oquicina, nunca se tocan, nunca se deben de tocar, porque además, al estimular los cojones, produce su excitocina, la excitocina, trae y todo a copar, entonces, nunca se deben de tocar los cojones, nunca se les debe de poner nada antes, o sea, es, es, y la verdad es que es, mucha de la vacancia, mucha de la salud en general, este, si regresamos a básicos, todo lo sabe, o sea, a mí me dicen mucho, es que te quiero, yo digo, no, no, pero no, porque lo va a estar llenando de cojones, porque está lleno de técnicos, cuando, si se rosa, yo en mi caso, tengo tres hijos, y lo aprendí a lo mal, con la que no, porque venía en México, pobres, lo sufren todo, no era la, de a la pobre, tuvo unos casos de alertas horribles, yo no les creía, a los doctores de Estados Unidos, no le daban medicinas, se me ponen como loca, le metían antibióticos, no se puede imaginar, entonces, me costó, porque bueno, ya tuvo unos problemas, me costó como un año, recuperar su sistema, no, no, porque se lo destruyeron, no yo, pero se lo destruyeron con antibióticos, y ahorita, para que le entre un antibiótico a la boca de mis psicólogos, o sea, imagínense que mi pediatra me dice, ven, te lo doy, y si decides dárselo, me avisas, o sea, ya es así, así que mi último recurso, si no me queda de otra, es meterles con el antibiótico, pero estamos tan mal entrenados, a querer solucionar, en Estados Unidos, no suele ser medicamentos para la tos, a los niños, el niño puede estar con el mojo, hasta acá hay la tos, y sintiéndose terrible, no, le van, le traen en realidad, le van a sacarlo, y yo les decía, pero está tosiendo, tiene muchísima grita, dale algo, no, 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 ahora, lo que sí, pues, ustedes van, o sea, tienen grita, o no, casi, porque no queremos comparar, o no se va a componer, y no que, no se va a componer, ya está, o sea, que se regresen, pero muchos pases dan para quitarles el síntoma, y entonces, tienen que ser los colores. Este, acaba de mencionar que, pudo, como que recuperar su sistema inmunológico, ¿cómo lo hizo? ¿o cómo fue? Después de que se la habían destruido, o de que la han destruido? Sí, la verdad fue bien difícil, porque, para hacer la historia corta, tuvo una convulsión, luego tuvo tres episodios de neumonía, seguidos, en un mes de medio, y entonces me dijeron, no, lo que pasa es que cualquier cosa que pase, le va a dar neumonía, y entonces, pero le daba todo, o sea, era una niña que pasaba la mosca, y tenía grija, pasaba la mosca, y le daba infección de oliva, o sea, todo tenía, y entonces, la única manera de hacerlo, fue no dándole medicina, entonces, ya la sí le llevábamos al botón con calentura, y ahora tiene infección de oliva, y no lo daba, hasta que su cuerpo empezó a producir, hasta que, pero había, o sea, era, veníamos cada dos días, y entonces era así de, pues, tratar, o sea, había veces que sí la salvábamos, y había veces que no, y entonces, cuando ya se ponía muy, muy, muy grave, lo quedábamos, y cuando no, pues, aguantábamos, 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 y nos tomó mucho tiempo, el que empezara su cuerpo, a defenderse, o sea, no había, tenía su cuerpo, y aprender a defenderse, y era nosotros tener, como esa dedicación, y aguantar, porque no sé, o sea, lo que es, nosotros, literal, mi esposo y yo, vivíamos así, una, tres horas, tomándola en la noche, y tres horas, piándola yo, y tres horas, y tres horas, y así, y, 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 entonces, poquito a poquito, con el tiempo, y, obviamente, ella tenía que perder alergias, entonces, esa sí, que era la primera, por el día de hoy, y nada más, y, entonces, era quitarle todas las alergias, todas las que esperaban alergia, porque la alergia, puede ser moco, de nuevo, se estuvo muy bueno, para que los atires en ella, entonces, quitar todo lo que producía alergia, y aguantar, aguantar, y tardó, como, yo te diría, entre dos años y medio, a tres, a que empezó a ser una niña más gorda, pues, y nos tomó mucho tiempo, que pudiera, y nos tomó mucho tiempo, y nos tomó mucho tiempo, por ejemplo, yo tengo un niño de, va a cumplir cuatro en junio, lo amamanté exclusivamente, como seis meses más, y todo, el pecho lo retiré, como hasta pasado el año, de hecho, no se enfermó casi el primer año, y casi no lo enfermizo, pero este último año, si se hizo como enfermizo, entonces, ¿se entró a la escuela? no, no, no tuve, pero se hizo enfermizo, y de hecho, apenas estuvo internado, por broncoleumunía, entonces, este, ¿cómo reforzar su sistema inmunológico? y ahorita, por la ventaja de la bebé, no sé si pudiera como que, o sea, no sé si darle vasos de leche materna, le ayudaría, es lo que te iba a decir, yo le daría, uno de los vasos de tu leche, que si puedes sacarte leche, y darle de tu leche, 100%, va a cumplir cuatro, porque, pues ahí tienes un medicamento, pues no lo van a tener, pues yo le daría de tu leche, trataría de evitar, este, habría que ver que come, pero trataría de evitar cosas que produzcan no coca, y una de ellas, que a mí me gusta quitarlo, pero sí, la verdad, si pudiera ser un ojo, es la leche de vaca, entonces, a lo mejor reducir leche de vaca, aumentar darle de tu leche, ¿come leche de vaca así en mamila? en mamila no, en barça, ¿cuánta? un vaso al día, yo creo, prueba leche de almendras, leche de arroz, en vez de leche de vaca, ya vas a ver, al principio, o sea, puedes mezclar las dos, o sea, puedes echarle leche de arroz, y luego leche de vaca, o sea, la mitad de la comida, y luego le vas quitando la leche de vaca, quítale quesos, o sea, ese tipo de cosas, van a ser por su mucho amor, si les quitas lácteos, y la otra, que se puede, pero yo que sale con lácteos, es gluten, pero empieza primero con lácteos, y si quitas lácteos, y la leche materna, y mejora, y si no, hay que ir con el agua, porque lo más probable, es que sea más un tema de alergias, que un tema de, que sea el estómago, comentabas acerca de las alergias, y que la leche materna, realmente no se quita, en una de las enfermedades, cuando una mamá es RH negativo, que son diferentes con el bebé, yo había leído, que supuestamente, destruían los glóbulos rojos en el bebé, ¿es cierto? ¿es cierto o es? Ah, dices en cuanto, cuando eso pasa, se le pone una vacuna, ¿hay una vacuna? ¿no se le ha puesto? es que sí, es que en ese caso. Normalmente se tiene que poner la vacuna, o sea, tu doctor debería de poner la vacuna, la vacuna se debería, si no lo haces, pues tienes que ver, ¿qué pasó? o sea, te habría que ver el paso en específico, pero no tienes, en cuanto a la panza, ¿dices? Sí, no, porque, en este, bueno, que también trabajamos en un hospital, la, surgía este caso, y se les brinda la fórmula, en dado caso, que las mamás no quieran, darle la clasa materna, yo había leído eso, y le comenté a la señora, ¿sabe qué? mejor no lo haga, porque no se le haga durar. No, no pasa nada. La febrina febrina. Ah, o sea, eso tendría que ver con la, en el momento de nacimiento, ese tipo de cosas, pero, pero, en cuanto a la leche como tal, la leche materna, no pasa nada, voy a comer leche materna. Ahora, normalmente se les hace metido en el tabuleco, cuando nacen, y tienes que ver si hay algún problema, por ahí, pero no, no me voy a dar la parte de la, ¿alguien más? ¿no vas? ¿no? Bueno, este, pues, cualquier cosa, las personas que necesitan, ¿me avisas? este, tarjetas, tarjetas, Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.